Este último, o esto último, es lo que a nosotros particularmente más nos duele, ya que el Partido Socialista en la provincia de Castellón se ha vendido a los independentistas catalanes. Además, consideramos que es un fraude para los votantes socialistas españoles y, en particular, castellonenses, ya que se han tirado a la basura 68.000 votos de gente de Castellón, que confiaba en el Partido Socialista y, en particular, en la persona de Josep Lluís Grau. Hay que tener en cuenta que la elección al Senado es por listas abiertas y, por tanto, esos votos iban dirigidos a Josep Lluís Grau, que ahora formará parte del grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, aunque sea de forma temporal. Eso también.